El área rectora de salud de Buenos Aires recibió una notificación vía telefónica por parte del Servicio Nacional de Salud Animal de Pérez Celedón, en donde se informa de un caso de rabia paralítica en animal bovino con resultado de laboratorio positivo en la comunidad de Las Vueltas de Poterro Grande, en Buenos Aires. Asimismo, en coordinación interinstitucional entre el Ministerio de Salud, el CERASA y la Caja Costarricense de Seguro Social, se da seguimiento a dos personas quienes fueron contactos directos con el animal infectado, a quienes se les tramita la aplicación de la vacuna antirrabajica, con esquema completo de cuatro dosis. La vacunación de las personas quienes estuvieron en contacto se realiza de forma preventiva. De igual manera, se procede a vacunar a todos los animales de la finca y a la programación de la captura de murciélagos.